Vamos a presentar la propuesta de cuatro departamentos, Casanare, Arauca, Boyacá y Meta, quienes quieren participar en los Juegos Nacionales. Gobernador. Bueno, estamos unidos los departamentos de la Orinoquía y nos estamos postulando para los Juegos Nacionales, para Nacionales y los Juegos Juveniles. Este es un evento, el evento más importante nacional en materia de deporte y es un honor para nosotros estar unidos y presentarnos. Esperamos que el comité tome la decisión de que estos Juegos y que la sede sean en la Orinoquía. Gobernador de Arauca. Sin duda, una de las mejores propuestas que estamos presentando, una propuesta que une cuatro departamentos hermanos, la Orinoquía, Meta, Casanare, Arauca y nuestro hermano departamento de Boyacá, con una gran capacidad, con una gran experiencia. Y lo más importante, mostrar los paisajes y la naturaleza de cada uno de nuestros departamentos. Para nosotros será un orgullo convertirnos en la sede de los Juegos Nacionales. Lairo. Son cuatro departamentos que unen fuerzas para preparar los mejores escenarios para todos nosotros los deportistas en las diferentes alturas, que también servirán estos escenarios importantes para la preparación de Panamericanos y de Olímpicos para los siguientes años. Boyacá, tenemos la preparación, los escenarios, los deportistas. Ya le hemos dado gloria al deporte colombiano. Ya es hora que estos cuatro departamentos, el Estado Unidoquía y Boyacá, puedan tener esta sede de los deportistas. Estamos preparados. Seguimos trabajando con los escenarios deportivos. Para todos, un abrazo y bendiciones. Gracias.